7 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación Por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Emilio Land Concentrados Listo 3, 2, 1 Un duelo de dos atletas de Brooklyn Un abrazo a toda la gente En esa zona del país, a toda la gente en Brooklyn A la familia de Emilio, también a la familia de Jaime Espinal Plataforma para los dos y siguen el trayecto Recuerda en familia Exatron queremos conocer las preguntas que tú tienes que hacerle a cada uno de los atletas Aquí en la sexta temporada puedes ir a Instagram Tú puedes encontrar como arrobaexatronestadosunidos Y en los comentarios puedes dejar tus preguntas Es importante que tu perfil sea público Para conocer tu nombre, tu apellido y que compartas con nosotros La pasión por las arenas más feroces del planeta Así que ya sabes, comienza a mandarme su pregunta ¡Amen! Penúltima plataforma para Emilio que está sacando ventaja Todos atentos también En el área de aquí es total En Nueva York, New Jersey, con el club A los dominicanos después de la área A Yal Harden A Yal en Bronx En todas partes, aquí está el mexicano llegando primero y también El dominicano con el corazón dividido Así que también muy atentos los boricuas ¡Dale, dale, dale! Cualquier cosa puede pasar ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso es el uno! ¡Buenísimo Jaime! ¡Lento! ¡Lento! ¡Buenísimo Jaime! ¡Buenísimo Jaime! Buena batalla, lo que estamos teniendo el día de hoy para comenzar la semana. Regresa Emilio Lara, lanza Emilio, cacho loca, otro a uno de la victoria, empuja a Emilio, no derriba, oh, así. Emilio Lara, pida el karma, aquí está Emilio Lara, segunda victoria para él del día, 7 a 6. Se acerca el equipo de los contendientes nuevamente, sigue bailando el equipo azul, sigue disfrutando el equipo de los contendientes y su tiempo, 1'34. ¡Vos entraros! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Se lanzan las dos, y en el horizonte el área de la puntería para Rebeca Valentini y para Niza Guajardo. Ya conocen el recorrido, Rebeca buscando el empate, un amante del baloncesto, que hizo un freno en su carrera en el área bancaria para estar aquí. ¡Vos, Aniza Guajardo! ¡Vos, Aniza! ¡Vos, Aniza Guajardo! Aniza Guajardo, futbolista profesional, última experiencia con los Barzas Verdes del León en la República Mexicana. ¡Vos, Aniza Guajardo! ¡Vos, Aniza! ¡Vos, Aniza! ¡Vos, Aniza Guajardo! ¡Vos, Aniza! El equipo de los contendientes quiere la victoria, quiere mantener la fortaleza, quiere abandonar la cabaña el equipo de los famosos. Empuja Rebeca Valentini. ¡Vamos! ¡Avenza! Tiene la ventaja Rebeca. ¡Rebeca! ¡Avenza! Y ahora va a llegar a la plataforma Rebeca Valentini. Aquí está la mexicana El Orgullo de Fresno, California. Subiendo a la plataforma, lanza los totems Rebeca y carga el resto. Buena batalla la que vamos a tener en el área de la puntería. Carga todos los totems a Aniza. Tiene la ventaja en este momento Rebeca, vamos a ver si la aprovechas. Regresa a Aniza a la línea de la verdad, lanza Rebeca. Se cae uno de los totems y tiene que colocarlo nuevamente. Aniza Guajardo, lanza Aniza Guajardo, falla. Se cae a la plataforma, tiene que recogerlo. En el otro de Rebeca se queda conqueteando el orificio. Bien, lo coloca en posición. Regresa al área de la puntería, tiene la ventaja Aniza. Se cae a la plataforma, coloca uno Rebeca y está iguales. Otro para Rebeca, siempre conciado en todo la ventaja. 7 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. En cuanto a Rebeca le quedan dos, le quedan dos Rebeca, familia Xatrona. El equipo de los contendientes en el campeón acaba de empatar la batalla por la fortaleza. ¡Estamos 7 a 7! ¡Esto es un juego nuevo! ¡7 a 7 la pizarra a punto para Rebeca, Valentín y el tiempo de la bonipa! ¡Dos 100! ¡Esto es un juego nuevo!